hola qué tal mis queridos pauseros y pauseras les saluda como siempre su amigo alejandro súper feliz de poder compartirles un nuevo vídeo y en esta ocasión como vieron en el título y en la miniatura les traigo una plataforma increíble que me ha permitido ganar hasta 10 veces más de lo que me he ganado en 4 o 5 años de youtube pero antes de comenzar te pido de todo corazón que dejes tu like un comentario que compartas este vídeo porque de verdad lo necesito no sé si te has dado cuenta pero cada vez tengo menos visitas y es porque hay muy pocas interacciones en mis vídeos y youtube no manda notificación a mis suscriptores así que de todo corazón si puedes hacer eso por mí me estarías ayudando muchísimo y yo estaré feliz de seguir sacando contenido para ti además de eso debo recordarte que este vídeo llega a ustedes debido a que ustedes así lo que hicieron y es que a todas esas personas que se han suscrito al canal y que tienen activada la campanita de notificaciones les llegan unas notificaciones con encuestas que voy realizando para que ustedes elijan el futuro de ponle pausa tv y decidan qué temas quieren ver en el canal así que bien como pueden estar viendo en pantalla el ganador de esta encuesta fue la plataforma que me paga 10 veces más que youtube pedro falcón quiere que haga el vídeo pronto así que lo estoy haciendo porque también la amiga soraya pues lo pide urgentemente qué dramática soraya qué dramática pero en fin comencemos me siento un poquito mal haciendo este vídeo y es que realmente la plataforma que les voy a compartir no es nueva la he compartido en el pasado pero ahora ha sufrido muchos cambios y la he estado utilizando mucho más en profundidad y me he dado cuenta de que hay muchas cosas que quiero compartir con ustedes la plataforma en cuestión se llama odyssey y para quien la conozca ya debe entender que es básicamente una forma de ingresar a la blockchain de elbri que ya se las he mencionado en el pasado elbri básicamente es una blockchain así como jibe como stemit como otras plataformas que les he compartido en el pasado que se especializa en alojar contenido en la nube en este caso contenido más relacionado con los vídeos también podemos hacer publicaciones y subir imágenes y otras cosas pero lo más importante es que subamos vídeos porque por cada una de las visitas que vayamos recibiendo nuestros vídeos y por más seguidores que tengamos vamos a ir ganando mucho más dinero que lo que yo gano en youtube se los adelanto de una vez pero vamos a ir directamente a las pruebas y luego les muestro obviamente cómo funciona vamos a ir acá a mi panel de control de youtube y como pueden ver en estos momentos tengo 92 mil 879 suscriptores y mi canal genera 50 mil visitas al mes estas 50 mil visitas me hacen ganar 65 dólares al mes realmente yo no me quejo porque 50 mil visitas es prácticamente nada hay canales que en cada uno de sus vídeos llegan a tener millones de visualizaciones y yo espero que en el futuro ponle pausa tv me dé mucho más dinero obviamente sin embargo esta plataforma por estas mismas visitas me da la cantidad de casi 5 mil dólares no me creen cierto bueno se los voy a enseñar lo que estamos viendo acá es la página principal de odyssey como pueden estar viendo hay muchísimos vídeos pero si nos vamos acá a mi perfil y a mi lista de canales porque podemos tener varios canales acá en odyssey verán que aquí me ponen las ganancias por cada visita y mis ganancias son de 0 36 lbc es que es la cripto moneda que maneja todo este ecosistema bueno lo que vamos a hacer a continuación es utilizar la calculadora si tengo 0 36 lbc por cada visita cuánto me ganaría si tuviera 50 mil visitas aquí está 50 mil igual 18 mil lbc es con un poquito de ayuda de un robocito que pueden conseguir en mi grupo de telegram el team pause que se los dejo en la descripción de este y todos mis vídeos podremos saber cuánto equivalen estos 18 mil lbc es a dólares entonces como pueden estar viendo por acá ya yo saqué esta cuenta y estos 18 mil lbc son 4 mil 833 dólares esto es lo que yo me podría estar ganando si tuviera las mismas visitas que tengo en youtube en odyssey y créanme hay muchos canales que tienen muchísimas visitas en odyssey no solamente de youtubers de creadores de contenido o de contenido elaborado entre comillas sino contenido bastante sencillo la verdad y eso es lo que justamente quiero compartir con todos ustedes el hecho de que en odyssey realmente podemos ganar dinero con contenido mucho más sencillo sin matarnos tanto teniendo menos visitas no necesitas tener 50 mil visitas pero con 70 visitas que tengas vamos a ver cuántos serían 70 visitas volvemos acá a la calculadora y vamos a sacar por ejemplo 0.36 por 70 serían 25 lbc es por 70 visitas entonces vamos a decirle a nuestro robo citó que calcule lbc serían cuántas 25 lbc es vamos a colocar 25 lbc es y listo serían 6 dólares por 70 visitas lo mejor de todo es que en esta plataforma tu contenido sigue ganando dinero sin importar cuánto tiempo lleve en la plataforma hay personas que te pueden dejar donativos puedes ganar dinero tú compartiendo los vídeos de otros entre otras cosas por esto y debido a que me he dado cuenta de que no vale la pena que me siga esforzando tanto solo para youtube he decidido que a partir de ahora todo mi contenido va a ser pensado creado inventado pues para esta plataforma llamada odyssey o elbri como ustedes quieran llamarla porque de esa manera desde que me pongo a escribir el vídeo tengo total libertad creativa no hay censura no hay el tema de los derechos de autor tan fuerte como en youtube aunque obviamente no puedes resubir contenido no puedes hacer plagio ni nada de esto por ello los invito a todos ustedes a suscribirse a mi canal de elbri si no tienen ningún tipo de cuenta todavía pueden registrarse utilizando el enlace que les dejo en la descripción es mi enlace de referidos y me van a permitir ganar creo que 20 lbcs y al mismo tiempo van a estar suscritos automáticamente a mi canal de youtube para que no se pierdan nada de esta manera yo podré suscribirme a los suyos también ver su contenido compartir su contenido porque yo puedo compartir el contenido de otras personas en mis canales de youtube olviden lo de youtube no en mis canales de odyssey puedo compartir sus contenidos para que sean vistos por más personas podemos intercambiar donaciones entre otro montón de cosas que no son posibles de hacer acá en youtube porque la verdad de la plataforma va malísimo no 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 no